Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén súper bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal Gracias por haber entrado en este video Este video es diferente porque quería probar directamente lo que es el nuevo Samsung Galaxy A52 La verdad que Samsung lo ha renovado completamente toda la línea de los Samsung Galaxy A Como pueden ver, está bastante genial y yo lo quería probar y es por eso que decidí comprármelo Bueno, y es por eso que te voy a hacer este video y espero que te guste Yo sé que no soy muy frecuente subiendo este tipo de videos, pero igual de vez en cuando no es nada malo subir este tipo de videos al canal Bueno, yo creo que si te gusta déjame tu like y coméntame qué te parece este nuevo estilo del nuevo Samsung Galaxy A52 Lo tengo con la review directamente, no le voy a cortar nada de lo que es el video Donde muestro todo lo que trae lo que es el nuevo Samsung Galaxy A52 La verdad que es bastante pobre con respecto a los materiales que vienen adentro Directamente el cargador, no trae audífono, bueno, ahí te vas a dar cuenta en el video Bueno, voy a cortar muchaska personas 30 metros mientras puede ver ¡Gracias! 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 Para activar el modo de accesibilidad, siga pulsando la pantalla con dos dedos hasta escuchar un titilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!